Patry y Lester Hasta haciendo que no logre llegar a todos los objetivos en común Cuando llegó el momento de hablar tranquilos frente a cámara Ambos perdieron los nervios reconociendo que necesitan un tiempo Y que las cosas entre ellos están mal Según Lester, el agobio y el estrés por estar trabajando 24 horas juntos Les ha pasado factura Ya que reconocen no tener tiempo libre nunca Por su parte, Patricia está agobiada por la exigencia que siente de Lester sobre ella La monumental bronca terminó con Lester queriendo irse a Canarias Y Patricia con ganas de irse a Barcelona Para pensar en si su futuro sigue siendo junto a Lester Dinos te opinas Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada Nos vemos en el próximo vídeo